Muy buenas a todos, me presento, mi nombre es Artor y así se bienvenidos al primer capítulo de Pokémon Verde Hoja, Harlock Bueno, mientras haba el profesor Owen y todo esto, voy a explicar la regla del Harlock 1. Solamente puedo capturar un Pokémon en cada ruta 2. Obligatoriamente tengo que ponerle un mote 3. Si se muere el Pokémon, lo tengo que dejar en la caja 4. Si el Pokémon derruta, que encuentro me sale repetido, o sea que ya lo tengo capturado, puedo repetir la tirada Tengo 10 vidas más la vida 0 Y puedo curar todo lo que yo quiera fuera de los combates Y ya está Vamos allá Bueno, explicada la regla, no sé si se me entendió, pero bueno Vamos chicos Vamos a hacer Artorias Artoria 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 Perdón Vamos a llamarle Vamos a llamarle Felacio Felacio Vale Vale Sí Vale, sí Vale Vale, lo primero que vamos a hacer es coger la poción que está en el PC Eso es lo primero Vale 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 Ahora vamos a ver con esa madre Sí Sí mamá Me voy a ir de casa Vale, aquí está el profesor Vale Vale Ahora nos va a elegir nuestro primer Pokémon Vamos a hacer inteligente si ya se puede elegir Abuelo Abuelo, estoy harto de esperar Déjame pensar Sí Aquí es el profesor donde está contando tus historias Que a donde le interesa Sí Estrategia Sí Vale Vale Vale, ya está Y él se elegirá Charmander Y ahora nos vamos Vale El combate Recordad que si pierde aquí No cuenta Así que No perdemos ninguna vida Aquí está Charmander Eso es mentira Vale Aquí no está aplicando el profesor Lo de siempre Lo de siempre No, no, no. Vale, hemos perdido, pero no importa. Vale, pues ya está. Ahora vamos a hablar con nuestra madre. ¡Mamá, mira, tengo un Charmander! Gracias. Vale. Pues ya está. Vamos a la aventura. Mira, vamos a subir de nivel a nuestro Charmander con Raticagues de mierda. ¿Sería un Ratatame más rápido que yo? Vale, este también me daba una poción. Vale, ya tenemos dos pociones, lo cual eso está muy bien. Vamos a conseguir los Pokéballs. Un Pidgey. Un Pidgey. Un Nivel 2 me hace crítico. En fin. Empezamos con mal pie. En fin, no importa. ¡Ah, que no puedo huir! Ser un Ratatame mierda me va a obligar a usar una poción. ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! Empezamos bien el capítulo. Vale, centro Pokémon. Vamos a curarnos. Vale, nos curamos. Y ahora vamos a ir a por hacer lo de la carta del profesor y a conseguir Pokéball. Vamos a ir a por hacer lo de la carta del profesor y aہا. Vamos a curar el cerro para meter la usade review y laspperor. Y ya está listo Vale Vale, le entregamos la carta Vale, ahora nos va a entregar la Pokédex Y después las Pokéballs Ahí tenemos la Pokédex Vale, 100 Pokéballs Vale, pues ahora ya podemos capturar Pokémons Es lo que vamos a hacer Y continuemos Quiero un Pichi de primer Pokémon derrota No un Rattata de mierda Vale, primer Pokémon derrota Que es un Rattata No lo quiero No quiero un Rattata Lo siento mucho Pero me niego a tener un Rattata Vale, Ciudad Verde No ¿Hay alguna forma de saltarte el tutorial este? A ver Yo no te he dicho si sé o no Capturar Pokémon Vale, chicos Esto El abuelo este Nos va a enseñar Cómo capturar Pokémon Ahí Muy bien Muy bien, abuelo Eso es Captura ¿Te imaginas que el señor este en verdad Es el Es el padre del profesor Oak Y se descubre un plot twist de la hostia En la historia de Pokémon? No joder Estoy de coña En fin Sí, sí Yo creo que esto no lo voy a usar Vale, Rattata Espero que aquí Tener más suerte Y mira Si no, pues mira En el bosque verde Ya captura algo Vale Primer Pokémon derrota Que es Vale Un Pichi Esto está mejor ¿Lo ves? Esto sí A ver Mochila Que No, no, no Poción no Joder ¿Dónde voy yo? Sí Lázalo una poción al Pichi Que ya verás Cómo se captura Uno Dos Tres Vale Ya está Pichi atrapado Futuro Pichi O Pichioto Como se diga Vale Nombre que se va a llamar Esperen Vale Se llama Llamar Manel Exis Vos a ver pues aquí estamos vale ya tenemos a nuestro man el éxito que es un pitch y entramos el bosque verde donde podemos capturar otro pokemon vamos allá el primer pokemon de ruta que es un metapo meta por evolución a butterfly y para tercera podría ser bien vale esto va a tardar un golpe crítico wow va este en amarillo a ver uno más vaya está vamos a ver por qué vale uno vaya bueno no pasa nada mochila me quedan tres por favor metapos captúrate uno dos tres ya está vale metapos capturado como le podemos llamar vamos a llamarle luis luis el metapo vale pues hasta aquí voy a dejar el primer capítulo espero que os haya gustado si es así denle like comentar y suscribiros y nos vemos en otro vídeo de pokemon adiós adiós adiós